Y así están las cosas por el barrio. Le cuento que este mediodía se registró un accidente fatal sobre la carretera 59 a 11 millas de Laredo. Según información preliminar, dos adultos y dos menores de edad perdieron la vida en la escena del percance. De acuerdo al reporte, el accidente se produjo cuando la conductora de un auto Chevrolet, que se dirigía de este a oeste rumbo a Laredo, trató de rebasar a otro vehículo y terminó impactándose de frente contra un camión trailer que se dirigía rumbo oeste. El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó que ese tramo de la carretera, el que ve en pantalla, ha sido totalmente cerrado al tráfico vehicular, mientras los investigadores recaban evidencia. Hasta ahora las autoridades no han dado a conocer los nombres de las cuatro personas fallecidas en este trágico hecho. También se informó que el conductor del camión trailer resultó ileso.